en el municipio de Puerto Boyacá, limítrofe con Antioquia, una de las hijas de un excomandante paramilitar le ofreció al gobierno donar tierra para reparar a las víctimas. El predio que ofrece esta mujer está en Puerto Boyacá, localidad que en su momento fue conocida como la capital antisubversiva de Colombia. Por eso pues respondemos también al señor, al doctor, al señor presidente Gustavo Petro, un predio de 674 hectáreas con el ánimo de resarcir las víctimas que han sufrido tanto dolor. En este evento también se encontraron Ramón y Saza, quien fuera el jefe de las autodefensas en el Magdalena Medio y el firmante del acuerdo de paz con las FARC, Pastor Alap. Podemos emprender proyectos siendo de pensamiento diferente. Ese es tal vez el significado simbólico de este acto. Viendo que tanto tanto los unos como nosotros tenemos derecho a vivir. Tenemos mucho derecho a vivir. El comisionado de paz aseguró que se analizan los mecanismos que permitan el cierre de la temporalidad de la ley de justicia y paz sin incumplirle a las a las víctimas. ¡Gracias!